No, 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 dijiste que recién no hay números, no da los números. No, 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 lo que yo dije o lo que quiero significar es lo siguiente, la municipalidad tiene un costo por los servicios que habitualmente tiene que prestar, hay un costo de algunas obras que se están realizando, que no son muchas, pero que sí son necesarias, y después, y está, digamos en esto, el pago de AVERES, que más o menos ronda en este momento en un 40% de lo que es el presupuesto, digamos, asignado. ¿En eso se va en sueldos? Sí, 40, 40 y algo. Entonces, a ver, que quede bien claro esto, no estamos fundidos, no estoy diciendo esto, simplemente digo que la municipalidad tiene un costo de funcionamiento, que obviamente hay que respetarlo, y que en este costo de funcionamiento están incluidos los sueldos, pero bueno, hay un margen, no es que uno pueda decir, damos todo lo que se pide. De corazón, yo se lo dije a la gente del gremio tres o cuatro veces, de corazón yo quisiera poder darle, pero mucho más que eso, mucho más que eso. Pero bueno, la realidad dice otra cosa, hay coparticipación que, como ustedes saben, ha bajado, hubo un pico, la cuota anterior, hubo un pequeño pico hacia arriba, pero tampoco alcanza, estamos hablando de un pico de alrededor de 20 millones de pesos, no mueve la aguja en términos generales, digamos. O sea que no es que están fundidos. No están, vuelvo a repetir esto, no están fundidos, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos con la distribución de los ingresos. ¿Hay más direcciones? ¿Hay más...? ¿Por qué está en el comentario de la gente que no hay plata? No sé por qué está, eso se ha instalado. ¿Se la llevó? No, no, no. Mira, digo, por eso, por eso. Está bien, está bien. Lo que se instala en el pueblo es lo que cada uno también... Creo que el gobierno en su momento no ha sido rápido en desintalarlo. Tardaron muchísimo, Morra habló en febrero muy enojado. Puede ser, puede ser. Quizás es mi inexperiencia política, yo me hago cargo de todo eso, pero no... ¿Uprían órdenes? No estamos... No, 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 no estamos fundidos, definitivamente, no es así. No es así. Pero hay que hacer... Vuelvo a repetir esto. ¿Hay más direcciones, Eduardo? ¿Es cierto? ¿Hay más direcciones que había en la gestión de Morra? No, hay hasta, mira, hasta... Hay una secretaría menos en este momento. Así que hemos reducido en eso un sueldo de un secretario. Sí, con la renuncia de... ¿Obras públicas? Claro, que en realidad la que tenía el ingeniero Giraúz fusionó en alguna medida con la que tiene el ingeniero Gómez y hemos vuelto a retrabajar esto. Había siete, hay seis en este momento, o sea que... Hay algunos proveedores que están congelados desde enero de este año. ¿Se prevé un descongelamiento? Se está revisando, sí. ¿Les hicieron firmar como un compromiso de que había congelamiento hasta julio, junio, julio? Por eso se está revisando, estamos a finales de junio. ¿Sería eso, claro? Por eso, vencería y se está revisando. Sí, 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 eso se está revisando. ¿Podrías renovar? Sí. Esos son parte de los costos que la municipalidad tiene como costos. ¿El Morra les dejó muchos costos? ¿Una municipalidad con muchos gastos? No, no, no. Pero son los gastos normales, digamos. Por lo que yo entiendo son los gastos normales de funcionamiento. De funcionamiento vos tenés, pero a ver, en serio, tenés combustible con el cual tenés que hacer funcionar los equipos que se rompen por el paso del tiempo, tenés que repararlo. A ver, me estaban hablando de repuestos, salen menos de 2 millones de pesos, o sea, es una locura. Uno empieza a sacar las cuentas y uno dice, bueno, pero ¿qué son 2 millones de pesos? Bueno, saquemos las cuentas de todos esos chiquititos y se hace un número grande. La coparticipación no aumentó infinitamente. No, no, no. No es que es un sistema como, aparentemente, por lo que era en años anteriores, que el flujo de dinero era mucho más importante del que está siendo ahora. Porque los aumentos también se aumentaron. Perdón, los impuestos. Los impuestos se aumentaron, pero si vos te fijás en lo que finalmente eso repercute, no es tanto. No es tanto. Anual 40 millones más, ¿no? Sí, 40 millones. Con eso no hacemos nada. Con eso no hubieran aumentado, entonces. Con el aguinaldo, con eso. No pagamos el aguinaldo con eso. Un monto de dinero, no pagamos el aguinaldo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Mañana vas a participar de lo que va a ser este acuerdo? Sí, seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Creen que se va a terminar y se va a poder llegar? Sinceramente espero que sí. Sinceramente espero que sí, porque, bueno, está ya la necesidad de poder abonar los sueldos y la idea es tratar de trabajar una sola vez, digamos, ¿no? Obviamente se puede pagar ahora y después se agrega lo que actúe como retroactivo, pero, bueno, la idea es trabajar una sola vez.